Carlos yo soy de Australia y yo me gustaría aprender tu idioma el guaraní guaraní bueno lo primero que tienes que hacer cuando venía acá en Paraguay es hablar con los perros y cuando vos ves que alguien tiene un tereré tienes que acercarte a ellos que es tereré el tereré es la bebida tradicional de nuestro país tiene una jarra y una guampa entonces le tienes que decir sé a cambuse de bombillare repetir sé a cambuse a cambuse de bombillare de bombillare muy bien otra cosa muy importante acá en nuestro país es el tema del saludo cuando vos te vas caminando por la calle y le ves a una persona le temes que saludar sabes cómo se saluda como al fin de tembó le repitiendo un poco al fin de tembó muy bien al fin de tembó Carlos estoy aprendiendo mucho contigo yo deseo saber cómo se dice a una mujer cuando quieres conquistarla muy bien cuando una chica te gusta mucho le tienes que decir y mirarle directo a los ojos y decirle repite conmigo eso significa que lindo tus ojos ay Lelo me gustas tanto Matilda yo deseo decirte algo lindo en guaraní ¿qué? ¿qué? ¿ay en guaraní? decime nomás mira mis ojos ¿eh? ¡estúpido! Carlos, ahora yo tengo hambre ¿cómo puedo pedir comida en guaraní? bueno acá a la vuelta hay un almacén y al que atiende le tienes que decir ¿que lo usen debe? ¿que lo usen debe? Te aspiro, yo no quiero que me comas. Este equipo es algo super especial.